Hola, buenas tardes. Soy Alejandra Basualto, escritora y socia de Letras de Chile. Voy a leer un microcuento titulado Botánica. Se desangraba en la acera. No habría otra luna para él, ni estrellas nunca más. No quería dejarse ir, pero la oscuridad se le agrandaba en los ojos. Su mano tocó la fría masa de acantos que bordeaba el antejardín. El cerebro comenzó a penetrar en el verde hasta el fondo. La savia ululaba entre sus dedos. Los apretó y restregó contra la piel arrugada de la planta. Entonces sucedió. Sintió el rocío en la cara como una llovizna de oro en un campo de yuyos. El vientre dejó de doler. Los ojos se acostumbraron a la penumbra, pero ya no eran sus ojos, sino pequeños tentáculos que se arrastraban por la tierra tras el reguero de sangre. En la boca un sabor amargo y leve de hierba. Tentó sus raíces finas y agradeció las alas verdes que le nacían desde los hombros y se curvaban con la brisa.